Hola, les saludo a Valesca López, la Presidenta del Gobierno Escolar del año 2019. Quiero contarles acerca de cómo da inicio este proyecto, la implementación de la tecnología en el aula. En el año 2019 surgió la idea de apostarle a la innovación educativa con el apoyo de nuestra directora Mari González y nuestra gestora del Gobierno Escolar, Cario Larios. Trabajamos muy duro, bendito en la venta escolar y con estos fondos iniciamos comprando cuatro televisores. Luego caímos en dos años de pandemia y nos vimos en la necesidad de vender los televisores para que no se deterioren por la falta de uso. Pero en este año 2022, felicito a nuevos integrantes del Gobierno Escolar porque han sido resilientes y han retomado nuevamente el proyecto, comprando televisores, pero ahora de Smart TV de 58 pulgadas. Implementación de la tecnología en el aula está basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el 4 y 9. El Objetivo 4 se refiere a la educación de calidad, el cual se enfoca en garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida, para todas las personas. El Objetivo 9 se refiere a la innovación e infraestructura, el cual se enfoca en construir la resiliencia, promover la sostenibilidad de proyectos y fomentar la innovación. Nuestro proyecto cuenta con las siguientes fases. Fase 1. Llamada a resilientes. En esta fase se logró equipar nuestras 6 aulas con un televisor de Smart TV de 58 pulgadas, para que como estudiantes se nos facilite el aprendizaje. Después de dos años de pandemia, es muy importante la innovación y poder recibir una educación de calidad. Los recursos los obtuvimos a través de ventas del Gobierno Escolar 2019 y 2022, donaciones de personas altribuistas y apoyo de la dirección de INER San Gabriel Xuchitepeques. Fase número 2. Conectados. Esta fase consiste en el uso de tablets en nuestras aulas para aprender de una manera innovadora en el curso de tecnología. Por medio de programas de Ofit y en otros cursos, aprender sobre Canva, Kahoot, Geniali. Con estas herramientas, los maestros nos enseñan de una manera creativa a través de videos, presentaciones y ramificaciones. Esto se logró gracias a venta de jóvenes del Gobierno Escolar, personas altruistas, empresarios de la comunidad y venta de comida típica en nuestra feria de nuestra comunidad San Gabriel. Tocamos muchas puertas y el resultado fue que muchas personas se unieron a este gran sueño. Muchas gracias por su apoyo. Han sembrado en tierra fértil. Dios les bendiga. Esta fase de titula compartamos en armonía y cuenta con dos partes más que son las siguientes. Nos proyectamos hacia nuestra comunidad visitando una escuela para compartir en armonía el uso de la tecnología en el aula. Esto lo logramos donando una Smart TV a la Escuela Oficial Urbana Mixta Rafael Álvarez Sovalle de San Gabriel, Suchitepeque, logrando beneficiar a 441 niños y niñas para que de esta manera puedan hacer uso de la tecnología en sus aulas. Parte 2. En esta parte, nuestra asesora del Gobierno Escolar, la profesora Elvia Carola Larios, brindó una capacitación sobre herramientas tecnológicas a los maestros de la escuela para que ellos puedan hacer uso de la tecnología. Esto benefició a 15 docentes de nivel primario. Nosotros los del Gobierno Escolar también brindamos charlas a los niños y niñas sobre el buen uso de la tecnología, guiándonos sobre el proyecto del ciberdelito y también sobre el internet. Tomando en cuenta también el ciberdelito, el grooming, el sexting, el certosho y también el ciberbullying. Pero esto no termina aquí. El proyecto sigue en marcha. Tenemos planificado comunicarnos con ETC Iberoamérica, una institución que desde 1992 se ha caracterizado por crear, desarrollar y aplicar soluciones de tecnología educativa para que nos apoyen brindando este taller sobre Microsoft, robótica y alfabetización digital. Con ETC Iberoamérica, tenemos las mismas ideas, los mismos pensamientos tecnológicos para formar personas líderes, responsables, con un pensamiento crítico que puedan responder a las demandas tecnológicas actuales. Somos... ¡Gibertan Gabriel! Implementando la tecnología en las aulas. Implementando la tecnología en las aulas.